Disfruta y solo siente el impacto El bumbum que te quema Ese cuerpo de sirena Tranquila que no creo en contrato Y siempre que se va a rezar Y feliz en los cuatro No importa el que viva Nos gusta así Pero es el cuarto Y siempre que se va a rezar Y feliz en los cuatro No importa el que viva Y sin compadre Y sin compadre Vamos a ser feliz Vamos a ser feliz Feliz en los cuatro Que agrandamos el cuarto Y sin compadre Pasas el rato Vamos a ser feliz Vamos a ser feliz Feliz en los cuatro Yo te acepto el rato Y lo hacemos otro rato Bueno, lo hacemos otro rato Y lo hacemos otro rato Y lo hacemos otro rato Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz de los cuatro Sé que voy a volver a verte, en mi brazo tenerte mujer Vamos a ser un trato Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz de los cuatro Y si con otro vas a cerrar, yo no me estreso ni me arrepiento ¡Ja, ja! ¡Atrájame, Sergio! ¡Cómo dice! ¡Ay! Tengo que ser jurado Llega, Porsche Hábreme, hijo ¡No me entes caliente, los cuatro! ¿Qué significa el otro vas a cerrar, yo no me intereses tan grande Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz de los cuatro Acrendamos en cuatro, y si con otro vas a cerrar, yo no me intereses tan grande Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz de los cuatro Yo te acerco el rato, y lo hacemos por rato 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 Y siempre que sea regresa a mí No importa el que digan los gustos de mí Y siempre que sea regresa a mí No importa que digan los gustos de mí No importa que digan los gustos de mí ¡Suscríbete al canal!